Parceros, bienvenidos a un video más muchachos. Parceritos, les cuento que hoy me encuentro por acá en Project LED porque hoy vamos a instalar la nueva iluminación de la moto. Si ustedes vieron mis videos pasados, se dieron cuenta que fui a comprar un bombillo nuevo. Entonces, acá tengo la moto, ya enseguida la vamos a entrar. Entonces muchachos, acá estamos con Nicolás. Nicolás es el que nos va a colaborar con el tema de la instalación del bombillo. Ustedes ya conocen a Nicolás porque él nos ayudó con el tema de las direccionales, el tema de hacer el mantenimiento al faro. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que vamos a hacer hoy, que es instalar el nuevo bombillo. Listo, perfecto. Que es este de acá. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer para empezar? Bueno, vamos a probar el bombillo que ya tienes. ¿Listo? Nicolás tiene un bombillo que es muy común y muy famoso aquí en Colombia, que es el famoso tres caras, el que parece un triangulito, todo este tema, que utiliza un tipo de chip que se llama COV. Este bombillo es de los primeros bombillos en LED que empezaron a salir. Entonces ahí empiezan los mitos que no, que es que esto encandila a todo el mundo, que es que esto no tiene enfoque. Entonces ya el bombillo que tú trajiste el día de hoy es un bombillo que tiene un chip CSP. ¿Cuál es el tema con el CSP? Espera, ya te traigo un halógeno. Hagámonos a sacar la luz más bien para que la gente lo vea. Entonces ven, la entramos un poquito. Bueno muchachos, estamos acá en la luz, ahora sí les vamos a explicar bien el tema de los bombillos. Listo. ¿Cuál es lo chévere o qué es lo chévere del CSP? Él trae esto, que es como una cucharita interna. Si yo lo veo hacia los lados, van a ver dos filamentos. El original que trae la moto. Ok. La farola fue diseñada diciendo, vamos a poner este bombillo. ¿Listo? Entonces por eso es lo chévere de este. Entonces, tiene su cucharita, tiene sus dos filamentos y si me doy cuenta, respecto al LED, también tiene su cucharita, un filamento más arriba que el otro y este me da una proyección de 360 grados, este de 180 que sería solo la parte superior. Entonces uno en el mercado encuentra muchos bombillos que iluminan así, que así, que así. No. Si es así y la cucharita queda viendo como hacia arriba, ese es el bombillo. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. La farola viene diseñada para este bombillo, no para este. ¿Listo? Entonces, muy importante. ¿Qué pasa? ¿Eso aplica para esta moto? La mayoría, la verdad. Porque es que la mayoría de motos que traen bombillo como tal, o sea, que yo pueda llegar, bajar el faro y cambiar el bombillo, traen ese bombillo halógeno. En esta moto, sí es muy importante el enfoque, como trae ese bombillo halógeno, entonces sí es muy chévere el CSP. Pero bueno, eso ya uno juega y depende con eso. Bueno, vamos entonces a hacer el, vamos a ver cómo está alumbrando en este momento la moto. Vamos a hacer la prueba allá afuera para que ustedes vean y después montamos el bombillo y vemos el después. El antes y el después. Correcto, listo. Vamos a hacer el antes y el después. Vamos para afuera. Bueno muchachos, en este momento vamos a hacer la prueba del antes y el después de la iluminación. Vamos a hacerla, ¿hacia dónde la vamos a hacer? ¿Hacia allá? Eso voy a ver. O lo hacemos acá en la cuadra más bien. Yo creería que allí íbamos para ir. Uy, vean un carro tuning. Bueno muchachos, vean. Aquí está apagada, ¿cierto? Y así, así es con la iluminación que trae ella. Aquí pongo las altas y mira que las altas me están desreflectando aquí en la parte baja. Tengo una proyección en la parte baja, pero no me está dando profundidad. Sí, Anahil. Espera que ya pasen los carros. Esperemos que pase, sí. Y la cosa es que no quede como ese carro, si ves que va encandilando y el que va adelante no hace eso. Listo, entonces, ahí se ve el bombillo. Ahí está en normal. Y ahí en altas. Si su moto hace esto, es porque el bombillo le dejaron al revés. Sí, entonces eso es muy importante. ¿Se supondría que las altas deberían iluminar más allá? Sí, pero digamos, depende el bombillo. Si me da en la parte de allá de arriba y no me da profundidad al piso, el bombillo no es el adecuado. Si me da profundidad, una buena proyección hacia el fondo y al piso, es un bombillo CSP. Este no lo hace. Y de por sí creo que está al revés. O sea, se alcanzó a girar otra vez de nuevo porque lo habíamos regulado ya. Sí. Entonces, seguro la vibración no está girando porque no está trabajando de forma óptima. Pero sí, muchachos, tengo ese problema con las luces de mi moto. Por eso la idea era reemplazar la iluminación. Entonces, ya vamos a entrarla, vamos a hacer el cambio y les muestro cómo queda. Bueno, muchachos, vean la diferencia de los bombillos. El que tengo a la derecha es el que tenía la moto. Si ven que es como un triángulo. Y el de la izquierda es el que vamos a instalar. Vean que el que tenía es bien gordito. O sea, se nota que es antiguo porque el ventilador es muy grande. ¿Eso es un ventilador, no es cierto? Sí, correcto. Como la refrigeración se ve súper grande. Vean que, pues no sé, en cuanto a acabados, este no se ve tan genial. El nuevo sí se ve más, como más finito. No sé si eso tenga, influye en algo. Los nuevos de estos es suerte. Este pues es más viejito, pero es de buena calidad. Porque imagínate hace cuánto lo tiene y funcionaba bien, ¿sí? Sí, yo la verdad no me quejaba mucho. O sea, quería mejorar algo más, pero como tal la moto no iluminaba mal. O sea, yo no me puedo quejar de que estaba sin luz porque la verdad sí iluminaba, aguantaba. Sí, ya digamos, pues este ya no... Bueno, este trae el integrado, por eso es tan grande. Este ya trae, no tiene ese regulador gigante que traen algunos de estos, que es una caja expuesta, súper grande. Sino pues ya lo traía todo aquí incorporadito. Sería acá. ¿Listo? Este sí, pues ya viene un poco mejor desarrollado. Y este tiene un menor consumo. O sea que la batería la va a agradecer. Sí, 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 realmente sí. Eso, pero más que todo se agradece más en las KTM, en las RS. Es importante el consumo porque esas motos sí sufren mucho por el tema de Corona. Entonces, clientes sí me han contado y me han dicho que sí, que después de instalar bombillos en LED, se prolonga un poco más la vida útil de este tipo de motos. Listo, ya Nicolás, voy a proceder con la instalación del bombillo. Pues realmente creo que no tiene mucha ciencia. Igual si ustedes no lo quieren hacer, pues tienen que venir a donde los expertos. Entonces, por eso yo me vine acá a donde los expertos. Igual, les cuento, yo este bombillo lo compré en tubo de Galette. Si a ustedes les da pereza ir hasta allá, también lo pueden comprar acá. Es el mismo producto, acá también lo garantizan, ¿no es cierto? Sí, señor. Si compran directamente con la tienda o vienen y compran acá, tienen garantía. Obviamente, si ustedes compran en la tienda y lo traen a instalar acá, pues Nicolás no les puede dar la garantía, ya tienen que pedir la garantía directamente con la tienda. Hay que dejar eso claro porque, pues, es mejor. Bueno, muchachos, ya se instaló el bombillo. Todavía no se ha terminado la instalación. O sea, lo que se hizo fue montar la farola provisionalmente para hacer pruebas, que es lo que se va a hacer como graduar el bombillo. Sí, correcto. O sea, digamos, toca graduar el bombillo y ver el ángulo en el que quedó. Hay unos que toca hacerles algunas adaptaciones pequeñitas dependiendo del paro y el bombillo para que nos quede bien. Porque en muchas ocasiones pasa es que se llega a montar más. ¿Sí? Sí, adiós. Y cuando llega en la noche y lo prende, pasa lo que nos pasó acá. ¿Sí? Sí, porque en ese momento está como alumbrando para el piso. ¿Qué hubo al cielo? ¿Está para el cielo o para el piso? No, al piso es porque tengo la moto aquí inclinada. Pero cuando yo la baje ahorita, que ya estaría a nivel, digamos, ahí está perfecto. Ah, ok. Ahí se está. Y aquí en las altas. Pero, digamos, mira, lo que te decía, no tengo un buen enfoque. Ahí me tocaría ver cómo fue que quedó el bombillo. Porque, mira, allá se ven las bajas. ¿Si las ves? Allá al fondo en el andel. ¿Qué sería más o menos allá arribita? Vamos a poner un poquito de suma esto. Eso. A ver. Vamos a ver. Allá al final del poste. Por ahí más o menos están. ¿Las altas, sí? No, ahí está en bajas. Y cuando pongo altas, sí. Pero, aún así, las bajas están mucho más lejos. Eso hay que verlo. Es importante. Entonces, ya voy a revisar el bombillo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, pues, muchas veces pasa eso. Por eso es chévere venir de noche. Pues, vean que acá en este momento ya se van a calibrar las luces. Entonces, vean. Aquí yo lo que estoy viendo es, como este CSP, él me está conservando esto que se ve aquí en la sombra que yo estoy marcando con mi mano. Eso se llama línea de vida. Entonces, ese punto enfocadito, por decirlo así. ¿Me puedes mostrar acá un poquito para yo señalarlo ahí? Si se alcanza a apreciar en la cámara, no mucho. Bueno, ¿cuál es el tema? Aquí en esta zona se ve un punto más enfocado. Está mucho más concentrada la luz. Y aquí se esparce un poco más. Esto es para el tema cerca y aquí me da un poco más de profundidad. ¿Listo? Proyección a profundidad. En el momento en el que yo lo pongo en altas, él ya me pasa esa línea de vida, como lo pueden ver ahí. Y me hace este efecto de, como por decirlo así, como un arco, ¿sí? Para darme la expansión en la vía. Que sería lo que me hace esto. Entonces, digamos, eso es lo chévere de este tipo de bombillos CSP. Que tienen un muy buen enfoque, buena expansión. Y en altas me va a dar profundidad. Porque el otro lo que pasa es que, si digamos, conservan línea de vida, quedan acá. Pero cuando monto las altas me quedan es por acá arriba. Y eso ahí, pues, se pierden los árboles. No me enfoca la vía. ¿Listo? Ok. Vean, sí. Entonces, ahí lo que se va a hacer es que se va a empezar a graduar un poquito. Para ya ahí sí instalarlo bien. Y nuevamente hacer la prueba allá afuera. Y ya verificar que todo esté bien. Y ahí sí se aprieta nuevamente todo. Vamos a hacer la prueba ahora sí. Parece que ya quedó. Ahorita sí lo viste cómo quedaba. No me daba más profundidad. Si no brillaba, era por debajo de la línea de vida inicial. Que tenían las bajas. En este caso lo tengo, está el 30. Y hay como estos reductores acá, que ahí tengo la línea de vida. Cuando lo pongo en altas, ya me da más profundidad. Ahí yo ya juego con la regulación de la farola. Digamos, si estoy aquí en ciudad, a esta altura es perfecto. ¿Para qué? Para que me dé más potencia al piso y darle prioridad al tema de los huecos. Ok. Si yo ya me voy de viaje, ya lo regulo. Ya uno llega y sube el faro y mira la profundidad que me va a dar. Mira que llega hasta el poste. Sí, se alcanza a ver hasta la casa que está al fondo. Vean en la señal de tránsito cómo cambia. Se ve en el poste. Y ahora, teniendo en cuenta que aquí está iluminado. Bueno muchachos, ya se dejó. Listo. Vamos a hacer acá otra prueba. Bueno, estamos en la normal. Listo. Bajas. Bajas o medios. ¿Listo? Y aquí ya le aplicamos las altas. Entonces, esto es para un uso que casi no le... Bueno, ni tiene uso porque está muy cerquita. Entonces ya vamos a regularlo acá. ¿Listo? Que es lo que nosotros siempre hacemos. Entonces hagamos el punto de referencia ahí en esa línea del andén. ¿Sí ves? Listo. Vean ahí cómo está. Listo. Vean ahí ya se estaba graduando. Ahí se estaba bajando. Entonces lo que tenemos que hacer... Vean que ahí se está subiendo. Listo. Vamos a verlo. Listo, vean. Ahí es mucho mejor. Ahí tengo un mejor enfoque al piso. ¿Sí? Y ya en altas. Uy, vean. A mayor profundidad. Es que acá con este ángulo de la cámara, lastima que ustedes no lo pueden ver. Vamos a ver si se alcanza a ver allá al fondo la señal de tránsito donde está. Donde va el ciclista. Vean si ven cómo alcanza a alumbrar allá. No, no está de lado. Déjalo más centrado. Ahí. Ahí es. Claro, vean. Y que apunta al piso. Digamos. Aquí está la línea de vida. Ponlo en altas, por favor. Y miren que me enfocó el piso. Sí, obviamente expande hacia arriba. Claro, pero no es como los otros que nada al piso y solo al cielo, pero también al piso. Vean. Enfoca muy bien al piso. Me gusta que pase esta moto. Vean ahí el piso hasta el árbol se ve bien. Y cuando pongo altas, si ven las casas, vean que en la parte alta de las casas no se iluminan. Se ilumina ese piso. O sea, quedó bien enfocado. Porque a nosotros no nos interesa que se ilumine el cielo, que se ilumine por allá arriba. Necesitamos es que se ilumine el piso, que es por donde nosotros vamos a pasar. Por si hay un hueco, un desnivel, lo que sea, que lo podamos ver. Uy, no, qué nota, qué cambio. Uy, sí. Uy, sí. Ya quería dar la vuelta. Ya vamos a terminar acá de apretar todo, de cuadrar. Y nos vamos a dar la vuelta, muchachos. La pregunta del millón. ¿Qué precio tiene la instalación de este bombillo? Yo sé que ustedes venden acá el bombillo, pero si de pronto alguien llega a traer el bombillo, si alguien lo trae, ¿qué precio tiene la instalación de este? Tiene un valor de 25 mil pesos, con su regulación de altura, con las adaptaciones que tengamos que hacer. Preferiblemente poder sacar su cita así, en la noche. ¿Sí? Porque mira, o sea, es un buen bombillo. Y aún así la primera vez que lo instalamos teníamos un desenfoque muy brutal. Y sí o sí tuvimos que volverla a entrar y regular. A pesar de que aquí adentro yo vi el haz de luz y te dije, no, está perfecto, pero mira que no. Entonces sí, había que arreglar unas cuantas cositas ahí. Entonces 25 vales la instalación. 25 vales la instalación. Dan en cuenta que si ustedes traen el bombillo y él los instala, la garantía la va a la tienda donde compraron el bombillo y no Nicolás. Si ustedes compran su iluminación acá, que ellos también venden los productos de tubo de Galette, o sea, la misma garantía y todo eso, Nicolás ya les puede dar la garantía de la instalación y el bombillo directamente. Entonces ahí les dejo eso. Sí, es correcto. Entonces listo muchachos, me voy a poner la cámara en el casco y me voy a ir a probarla. Vamos a hacerle la prueba ya ahora sí manejando. Vamos a ver cómo nos va. Pero así nomás en esa primera cuadra sí se nota el cambio. Ahí voy con las luces normalitas. Vamos con luces bajas. Y sí, se ve bien. Pues digamos que acá no afecta mucho porque estoy como en un barrio que está iluminado. Entonces no me hace falta. Pero ahorita que tome la boya acá, sí puede que necesite más luz. Vean cómo se ve la iluminación acá. Les recuerdo que este bombillo lo compré en Tubo de Galette, una tienda especializada en productos LED para que ustedes puedan mejorar la iluminación de sus vehículos. Toda la información de la tienda se las voy a dejar en la descripción. Bueno muchachos, ya he probado la luz y la verdad sí mejoró bastante a cómo estaba. Pero ya vi otra necesidad que tengo. Y es que a la distancia tengo buena iluminación. Pero acá cerquita siento que se puede mejorar. Entonces yo creo que sí va a hacer falta ponerle las exploradoras. Ya tengo buena proyección a lo lejos. Ya es reforzado lo cercano y lo cercano lo podríamos hacer con unas buenas exploradoras. Que queden bien escondidas, bien sutiles. Entonces yo creo que esa va a ser la siguiente modificación para mejorar el sistema de luz, muchachos. Pero pues bueno muchachos, esto ya es tema para otro video. No les voy a hacer esto más largo. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no se han suscrito, suscríbase por ahí abajito que con esto me apoya un montón. Y es gratis, parceros. Entonces pues nada muchachos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.